Es ella Cansado por haber dormido muy poco Llegué casi arrastrándome hasta la parada del colectivo A lo lejos El aullido lastimero de un pequeño cachorro cortaba el silencio de un día cualquiera Del mes de agosto Que comenzaba a clarear Parado sobre una calle Triste, solitaria y sin final Poblado de gatos de todos los colores y tamaños Que corrían de un lado a otro Como tratando de marearme con sus ojos chispeantes Mis manos Apretaban un vaso descartable lleno de café Que iba sorbiendo poco a poco Para calentarme el alma Y atenuar el viento fresco que recorría esas horas Por esos senderos silenciosos Llenos de podredumbre y melancolías De pronto En medio de ese silencio Escuché unos murmullos Es ella Pensé Sin pensarlo dos veces Comencé a correr Primero lentamente Luego mis piernas comenzaron a correr desesperadas Tropecé con algunas baldosas Y algunos tachos de basura Y algunos tachos de basura Que encontré en mi camino Seguí corriendo Mis piernas ya habían adquirido vida propia Y daban largas zancadas Arrastrando al resto de mi cuerpo Que simplemente Se dejó llevar Mientras tanto Mi mente seguía pensando Es ella A esa hora La calle todavía en penumbra se estaba poblada de siluetas Algunas venían Otras iban Algunas eran altas Otras eran bajitas Algunas avanzaban en zig zag Otras lo hacían en línea recta En ese entonces La imaginé De mil maneras La imaginé Con su sombrero blanco De paja Paseando por el viejo malecón La imaginé Con el rosario Que solía acompañar Sus rezos En la vieja iglesia La imaginé Con sus zapatos De charol Imaginé El brillo De sus ojos Color miel Imaginé Sus caricias Sobre mi rostro La imaginé De todas las maneras Posibles Ni siquiera Los académicos Y sus leyes Gravitacionales O las del péndulo perfecto Podían evitar Que siguiera Escuchando Sus murmullos Mis anhelos Y sueños Se fueron remontando Con el viento Mientras seguía corriendo Y pensaba ¡Es ella! Mis piernas Extenuadas De buscarla Poco a poco Fueron disminuyendo Sus zancadas Pronto confirmé Que la calle Por la que avanzaba No tenía salida Me desesperé Mi mente Se perdió En la nebunosa De las penumbras Se embruteció Mis brazos Comenzaron a golpear La pared Tratando de derribarla Mis puños Siguiendo sus instintos Se estrellaron Una y otra vez Contra el obstáculo Que tenían enfrente Perdí la noción Del tiempo Segundos más tarde Nuevamente Mi mente Volvió Lentamente A gobernar Mi cuerpo Regresé Sobre mis pasos Y continué Corriendo Siguiendo Esos murmullos ¿Dónde estaban? Iba tan rápido Que hasta el tiempo Debió apresurarse Para seguir Mi ritmo Cuanto más Corría Más fuerte Se oían Sus murmullos Mi corazón Golpeteaba Desesperadamente Las paredes De mi tórax Y Algunas gotas De sudor Comenzaron A correr Lentamente Por entre Las arrugas De mi frente Con cara Zancada Quedaba Mis piernas Mis oídos Escuchaban Cada vez Más fuerte Sus murmullos Y mi mente Seguía pensando Es ella Es ella Transpirado Y agobiado Por no descubrir De dónde Venían Esos murmullos Llegué Hasta la esquina De la avenida Tacna Con Huancavelica Giré en seco Y descubrí Lo que andaba Buscando Mis pupilas Se sorprendieron Con la imagen Que vieron Aquella mañana De un día Cualquiera Del mes De agosto Debajo Del bancón De una vieja Casa Casi Destartalada Una joven Mujer Sucia Y harapiente Recostada Sobre cartones Que hacían De cama Improvisada Cobijaba Entre sus brazos A un niño Pequeño Que jugueteaba Con uno De sus dedos Ella Con su otra Mano Le acariciaba Los cabellos A su hijo Al tiempo Que Le repetía Una y otra vez Mi querido hijo Mi querido hijo Al verme llegar Desesperado Levantó su rostro Cubierto De suciedad Y me sonrió No me dijo nada Simplemente Me sonrió Me sonrió Con la misma Sonrisa De ella La joven Mujer Continuó Acariciando A su pequeño Hijo Siguió Arrollándolo Con el amor Que a ella Debía sobrarle Mis ojos Se perdieron En la inmensidad En medio De toda esa Podredumbre La vida Eslumbrante La vida Tan alba Tan esplendorosa Que hasta tuve Que cerramos Los ojos Mi mente Se llenó De paz Le sonreí No dije nada Di media vuelta Y regresé Al paradero Del colectivo Tratando De entender Las razones Por las que Mi mente Se había Dejado llevar Por sus ensueños Tratando De comprender Por qué razón Mi mente Había imaginado Que aquellos murmullos Eran los de mi madre Mientras iba Acomodando Mis pasos En el cemento De aquellas frías Calles Mojadas Por el rocío De la mañana Descubrí que En definitiva Todas las madres Tienen El mismo murmullo Mientras regresaba Hacia la avenida Donde estaba El paradero El viento Que debió Haber viajado Por las regiones Más remotas Del planeta Trajeron Hasta mis oídos La voz De mi madre Que decía Mi querido hijo Entonces Vi sus ojos Color miel Los de mi madre En la pared Enfrente Y sentí Sus manos Acariciar Mi rostro Y ya no me sentí Tan solo En aquella Fría madrugada Muchas gracias